Alfredo Adame, famoso actor y conductor mexicano, generó alerta entre sus seguidores luego de compartir un video en su cuenta de Instagram donde aparece con el rostro completamente inflamado y vendado dentro de una camioneta en Tailandia, de acuerdo a la información compartida por él mismo. Más tarde, el controvertido conductor de televisión decidió borrar el video en donde explicaba qué es lo que le había ocurrido. Sin embargo, en redes sociales lograron rescatar el material audiovisual y el propio actor explica qué fue lo que le sucedió. El controvertido actor y conductor explicó que hace unos días le hicieron un tratamiento estético en la papada y un perfilamiento en la mandíbula, por tal razón tenía el rostro hinchado y vendado. Para fortuna de todos sus seguidores, Alfredo Adame explicó que se encuentra bien y ya va saliendo del tratamiento. Hola qué tal amigos gracias a todos ustedes por su cariño por sus muestras de apoyo, me siento muy agradecido. Ayer me hicieron un tratamiento estético en la papada y el perfilamiento mandibular y bueno, pues ahí voy saliendo. En el video compartido y posteriormente borrado de las redes sociales de Alfredo Adame, el actor explicó que se encuentra en Tailandia y permanecerá ahí alrededor de un mes. Ahorita ando acá en Tailandia regresó el mes que entra, pero no quería dejar pasar la oportunidad para decirles a todos ustedes muchas gracias por su amistad y muchas gracias por su cariño. No olvides suscribirte y darle like para más contenido. Gracias por ver el video.